como he comentado en más de una ocasión el objetivo de este podcast o uno de los objetivos con el que hice este podcast es que fuera lo más atemporal posible teniendo en cuenta que se trata de un podcast tecnológico esto es algo realmente complicado en tanto en cuanto como bien sabes las tecnologías evolucionan a una velocidad vertiginosa pero bueno este era uno de los objetivos y en este sentido pues he intentado siempre contarte cosas que fueran vaya lo más atemporales dentro de lo que cabe sin embargo el hombre propone y dios dispone y en este sentido pues las circunstancias han condicionado básicamente el podcast de hoy y es que precisamente hace unos días comentaron en el grupo de telegram pues la posibilidad de hablar sobre esto sobre el trabajo en remoto y todo esto ha venido condicionado precisamente por la crisis en la que nos encontramos metidos actualmente en la crisis del coronavirus en españa hoy es día 16 de marzo de 2020 y precisamente te voy a hablar de eso te voy a hablar de el coronavirus bueno no te voy a hablar de coronavirus te voy a hablar de realmente trabajar en remoto y es que lo que quiero hacer es contarte mi experiencia por si te puede servir de algo vaya básicamente lo que quiero es simplemente pues que sepas lo que a mí me ha funcionado y que a lo mejor a ti también te funciona o a lo mejor no porque en esto pues cada uno somos un mundo cada uno somos complicados como nosotros mismos y cada uno somos completamente individuales con lo cual pues lo que a mí me funciona perfectamente a ti pues puede que no te funcione en absoluto o incluso que para ti sea totalmente contraproducente pero bueno quería aportar pues eso un granito de arena a la situación en la que nos encontramos y si te sirve de ayuda pues perfecto y si no pues mira te cuentas con o te vas a encontrar con pues una historia de cómo me organizo yo el trabajo diario y qué es lo que hago habitualmente con lo cual pues bueno tampoco pierdes nada soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 159 un podcast sobre linux ubuntu android y open source y bueno y un poquito de cosa humana aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps una raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que puedas o quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí bueno como te decía en la introducción el objetivo del podcast de hoy es básicamente completamente digamos fuera de lo que normalmente te vengo contando y es hablarte sobre mi experiencia con esto del trabajo en remoto lo cierto es que actualmente en españa nos encontramos completamente inmersos en la crisis del coronavirus y pues el viernes el pasado viernes el gobierno español decidió decretar el estado de alerta y entre las medidas que adoptó el gobierno español fue precisamente la limitación de la libre circulación de personas esto qué quiere decir pues básicamente que si no es necesario no vas a poder salir a la calle no podemos salir a la calle tenemos que estar confinados y por qué pues básicamente para evitar que colapsemos las urgencias que colapsemos los los hospitales y que vaya por culpa de esto muera más gente de la que realmente puede causar pues una gripe o vaya o este tipo de enfermedad tampoco soy yo ningún especialista ni quiero intentar serlo pero al final es un poco una concienciación y en este sentido pues pues es contarte eso pues contarte mi experiencia yo realmente hace pues bastante tiempo que trabajo en remoto no es esta última semana la primera en la que me encuentro trabajando en remoto aproximadamente en los últimos dos años pues al principio empecé trabajando como un 60 por ciento en remoto y un 40 por ciento presencial y actualmente pues estaré en torno al 75 por ciento 25 bueno depende hay veces que más veces que menos pero en torno a esto esto del trabajo en remoto que puede parecer una bicoca que puede parecer algo fantástico realmente no es tan fácil de llevar es algo que es más complicado de lo que te puedas imaginar entre otras cosas porque no no sabemos distinguir la parte que es trabajo y la parte que es ocio la parte que estás trabajando digamos la parte que estás dedicándole tiempo a tu empresa de la parte que le dedicas tiempo a tu persona y es así porque al final estás en tu casa y eso es lo más complicado de llevar y no solamente eso sino organizarte con organizarte con otras cosas con las cosas cotidianas con las que normalmente te tienes que enfrentar dicho esto lo primero es contarte pues un poco mi experiencia contarte cómo me organizo yo para que sepas a qué es lo que hago normalmente como te digo al final pues es eso estoy entre un 60 o un 75 por ciento de trabajo en remoto y al final esto me lleva a organizarme y organizarme para mí es algo fundamental esto yo creo que ha sido a la base de que yo pueda trabajar en remoto por lo menos de una manera más o menos eficiente y que me centre cuando estoy en el trabajo y me centre cuando no estoy en el trabajo cuando estoy dedicándolo pues a mis hobbies bueno básicamente cuando lo dedico a tareao punto es entonces lo primero que quiero hacer es contarte sobre mi jornada mi jornada tanto laboral como de hobby yo de normal habitualmente entre semana y bueno el fin de semana igual me suelo levantar sobre las cinco y media de la mañana eso sí me levanto a las cinco y media de la mañana cuando me suena el móvil si no me suena el móvil quiero decir que me despierto antes de que suene el móvil suelo levantarme sobre las cinco de la mañana qué es lo que hago desde las cinco de la mañana en adelante bueno pues lo primero que hago siempre es lavarme los dientes es una cosa realmente estúpida pero el tema de lavarme los dientes pues como con eso de que me levanto medio atontado medio adormilado y meterme el cepillo de dientes en la boca pues estoy ahí como ocho a ver creo que eran cuatro minutos o seis minutos aproximadamente entre que te pasas el cepillo de dientes luego los cepillos interdentales luego la cómo se llama la seda en fin toda la operativa que hay que hacer pues a lo mejor me llevan siete o ocho minutos después de esos siete ocho minutos que consigo despejarme un poco lo siguiente que hago es hacerme un café me hago un café y a lo mejor me hago una tostada y total sobre las seis menos cuarto de la mañana más o menos todo esto son números aproximados lo que hago es pues ponerme cara de ordenador pero a mi hobby ponerme a hacer cosas para atareado punto es qué es lo que hago pues normalmente o suelo preparar el guión de algún podcast de algún podcast futuro o preparo o escribo algún artículo y esto es más o menos lo que hago hasta aproximadamente las siete menos cuarto o una cosa así a las siete menos cuarto me pongo el equipo de correr y a la calle y me voy a correr pues eso durante 45 minutos 50 55 depende de lo espabilado que esté ese día lo bien que me vaya y tal evidentemente pues ahora con la restricción con la que nos encontramos pues esto ya no lo voy a poder hacer y es un problema para mí porque era básicamente una manera brutal de despejarme sabes después de estar una horita dedicando la tarea punto es pues salir a la calle que te dé el aire fresco y vaya que te entre oxígeno y aire puro al vaya a tus pulmones pues te refresca y te vaya por lo menos a mí me hace que me centre en lo que tengo que hacer a continuación más o menos sobre las ocho menos cuarto que llego pues nada pues evidentemente como te puedes imaginar me pego una ducha me visto y esto para mí es algo muy importante me visto como si fueras a ir al trabajo es decir me pongo mi pantalón vaquero mi pantalón de tela lo que sea mi camisa mis zapatos bueno esto de los zapatos no siempre hay veces que los zapatos los omito pero me visto como si fuera a ir completamente a trabajo y esto es muy importante porque es una forma o una rutina que he establecido para romper perfectamente con la parte de ocio a la parte de trabajo en el momento que estoy vestido pues siento que ya estoy cara al trabajo a partir de ahí desde las ocho y diez o ocho y cuarto más o menos hasta las once más o menos pues estoy trabajando directamente y ahí pues evidentemente estoy conectado a la vaya al servidor o a lo que esté haciendo en ese momento y trabajando única y exclusivamente para eso a las once paro normalmente suelo hacer paradas paradas pues cada dos o tres horas entonces en esa parada pues o me tomo un café dependiendo de si ya he tomado demasiados o no me tomo una tostada por ejemplo ahí y normalmente agua aunque de todas maneras siempre en mi mesa vas a encontrar un termo con agua fría un termo de 750 mililitros que va a ser algo que me va a ayudar también al tema de poder centrarme en el trabajo luego de nueve de nuevo de once y pico hasta la una más o menos hago otro otra hasta la una y media más o menos que es cuando mis compañeros van a trabajar a comer yo en ese momento hago otra parada sobre la una y media una parada también de cinco o diez minutos me tomo un poco o sea salgo al balcón tomo un poquito al aire y después vuelvo a entrar en casa y me pongo otra vez a trabajar hasta cuándo pues más o menos hasta las tres y media o una cosa así que entonces preparo la comida preparo la comida porque mi mujer llega sobre las cuatro menos veinte una cosa así entonces preparar la comida normalmente o sobre todo últimamente lo que consiste es en bueno previamente por la mañana la he sacado del congelador y lo único que tengo que hacer es calentarla en el microondas si no pues tengo que hacer doble fraena primero descongelarla y luego calentarla en el microondas que claro a mí esto no me hace ninguna gracia hasta las cuatro menos veinte como digo que viene mi mujer en ese momento pues comemos hasta yo normalmente en veinte minutos media hora a las cuatro o cuatro y diez he terminado de comer y entonces me vuelvo a poner a trabajar hasta pues aproximadamente las seis seis y media ahí ya esto es una de las cosas que más me cuestan que es cortar por la tarde porque este es uno de los problemas más graves que encuentro yo a trabajar en lo que a ti te gusta que me cuesta mucho parar me cuesta mucho parar sobre todo si estoy haciendo algo que me estimula muchísimo no entonces es muy sencillo que me encuentre a las seis seis y media a las siete trabajando todavía incluso más tarde hay veces que pues se me han dado a las siete y media a las ocho y claro eso es un problema ese es un problema y es un problema grave intento ser con esto muy muy riguroso quiere decir siempre intento a las siete cortar pase lo que pase y evidentemente intento siempre cortar un poquito antes pero bueno al final es lo que te digo si estoy haciendo algo que pues que pues que me interesa pues me cuesta me cuesta parar un poco y qué es lo que hago desde la desde que paro hasta más o menos las nueve que preparamos la cena y cenamos pues de nuevo me vuelvo a enfrentar a tareao punto es me vuelvo a enfrentar a tareao punto es y sigo haciendo lo mismo o preparo algún o continúo con el artículo de la mañana o si acaso estoy preparando algún vídeo de los que pronto verás en youtube que espero esta semana lanzar alguno sobre todo por la situación en la que nos encontramos para que tengas más cosas con las que entretenerte en fin esto es más o menos mi jornada laboral y de ocio porque como ves básicamente mezclo una cosa con la otra aunque como te digo siempre intento dividir claramente qué es la parte de ocio y la parte de trabajo de hecho a las siete de la tarde cuando he terminado mi jornada laboral lo que hago normalmente es quitarme la ropa y ponerme o bien el chándal o ya de si si veo que ya no vamos a salir ni nada pues me pongo el pijama y punto pelota otro de las razones para ir a correr por las mañanas de siete a ocho como digo es porque por las tardes me resulta muy complicado ir a correr bueno me resulta muy complicado ir a correr o hacer cualquier tipo de actividad de deporte porque siempre me busco cualquier excusa basta con que vea una nube en la lontananza para decir madre mía que hoy seguro que va a caer el diluvio universal y a lo mejor es una nube de alguna fábrica que está una nube vaya es una columna de humo de alguna fábrica vaya que que no tiene nada que ver pero bueno como te digo siempre se busca una excusa y esto es importante esto es importante el tema del deporte porque si no seguro que sería imposible para mí centrarme de hecho ahora en las próximas semanas este es uno de los retos que me encuentro claro no voy a poder salir a correr entonces bueno ya he empezado a hacer una rutina diaria claro me lleva como media hora y probablemente haré una por la mañana y otra por la tarde y esto va a ser un nuevo reto un nuevo reto por lo que acabo de decir porque la de la tarde va a ser complicado que la haga bueno ya te he contado un poco cuál es mi jornada laboral y un poco qué es lo que qué es lo que vengo haciendo y ahora te voy a contar qué hay en mi puesto de trabajo porque evidentemente otra parte importante de que estés centrado en lo que estás haciendo es qué es lo que tienes en tu puesto de trabajo como ya te he comentado en alguna ocasión en mi puesto o sea yo utilizo un portátil bueno realmente utilizo dos portátiles vale uno el portátil de trabajo y otro el portátil de atareado punto es de nuevo para que haya una clara diferencia entre lo que es la parte de trabajo y la parte de ocio de hecho cuando termino con la parte de ocio y voy a ponerme con la parte de trabajo cambio un ordenador pongo el otro y conecto las dos pantallas externas que utilizo no solamente utilizo dos pantallas externas sino como ya conté en un episodio anterior del podcast utilizo también una dock station que la utilizo para conectarme un teclado y un ratón y esto es fundamental aparte de estas cosas poco más vas a encontrar en mi mesa en mi mesa no hay nada más teclado ratón bueno ya te he dicho antes que tengo un pequeño termo con agua fría un soporte para el móvil aunque el móvil prácticamente no lo utilizo bueno no lo utilizo ahora te diré la salvedad y ya está ya no hay nada más en mi escritorio en mi escritorio no hay absolutamente nada respecto a al tema del móvil vale con respecto al tema del móvil decirte que yo primero whatsapp no lo utilizo normalmente de modo habitual yo no lo suelo utilizar con lo cual por el tema del whatsapp básicamente no me voy a distraer solamente lo utilizo con mi mujer a las tres y media aproximadamente que es cuando me manda un mensaje que dice que va a venir a casa y el resto pues si alguien me manda un mensaje algún amigo pues normalmente no lo veo hasta la noche porque como te digo no suelo utilizar el whatsapp telegram sí que lo utilizo porque es una herramienta habitual de trabajo ahí tengo diferenciadas claramente mi cuenta de trabajo y mi cuenta personal entonces la cuenta bueno la cuenta datareado punto es la cuenta datareado pues raramente la consulto o procuro no consultarla nunca porque como te digo es una fuente de distracción igual tampoco intento o sea siempre intento no mirar ni telegram o sea ni perdona ni twitter ni ninguna otra red social bueno básicamente yo solamente consulto twitter y las redes y las cómo se llama los feeds los feeds solamente los veo por la noche los veo por la noche cuando veo alguna serie de televisión pues bueno de televisión alguna serie que sea en cualquiera de los servicios de streaming pero porque normalmente lo hago de esa manera pero durante el horario de trabajo no lo hago y no lo hago nunca porque vaya es que me distrae muchísimo pero sí que utilizo el teléfono del trabajo o sea sí que utilizo el teléfono en horario de trabajo para comunicarme con mis compañeros es más hay veces que estoy trabajando que estamos haciendo cualquier cosa y estamos los dos con escuchando el teléfono y no estamos hablando simplemente nos estamos escuchando el uno al otro si algo uno dice un comentario o hace algún comentario pero realmente no estamos manteniendo una conversación pero bueno con el tema de la tarifa plana pues es una manera de no sentirte solo y esto como diré casi al final del podcast es uno de los problemas más graves que te vas a encontrar en estos días y nunca has teletrabajado no has trabajado en remoto y es el tema de claro al final somos seres humanos somos personas que necesitan somos seres sociales que decía somos personas que necesitan un contacto con los demás con lo cual pues es necesario hablar y esto pues sí efectivamente esto es un problema por otro lado que más cosas te quería contar ah bueno te quería contar también el tema de los monitores esto de tener dos pantallas te puede parecer una te puede parecer una tontería te puede parecer exagerado para mí es súper cómodo además tengo o sea me he puesto las dos pantallas de manera que están a casi 75 centímetros de mi cara están suficientemente separadas con lo cual prácticamente no necesito utilizar las gafas de cerca para esta situación porque claro evidentemente ya necesito mis gafas de cerca y aparte de eso como te he dicho utilizo un teclado y este teclado es mecánico y esto ha sido una de las grandes inversiones que he realizado este año junto con el tema de las pantallas bueno de este año de este último año 2019 luego sobre otra cosa que te quería contar es sobre el tema de escuchar música radio podcast mientras estoy trabajando bueno pues esto es una cosa que llevo muy mal quiero decir muy mal que no puedo escuchar ni música ni radio ni podcast a ver el tema de escuchar radio podcast es una cosa que me pone muy nervioso porque básicamente no lo escucho y entonces estoy oyendo un murmullo de fondo y me pone nervioso yo solamente escucho podcast mientras voy a hacer deporte mientras corro cuando corro sí que escucho podcast y los escucho como más de uno sabe a dos por esto me acelera muchísimo porque claro estar escuchando por ejemplo a john buluda hablar a un dos por imagínate cómo te van las piernas pero es lo que hago es una cosa que me es una manera de vaya de distraerme pero durante la jornada laboral me cuesta muchísimo vaya me cuesta muchísimo no que no lo hago cuando escucho música pues básicamente escucho música cuando estoy fuera cuando estoy trabajando en oficina en remoto raramente me pongo música y si me pongo música la música que me pongo en música clásica que es la única que me reba hoy que me relaja perdón básicamente escucho últimamente mucho a navi dovic que es una concertista de guitarra y la verdad es que es una cosa que me relaja muchísimo pero incluso con música clásica te puedo asegurar que me pongo nervioso me pongo nervioso si veo que no estoy centrado en lo que estoy haciendo pero bueno esto es como todo tengo un amigo que el tío es capaz de estudiar viendo series en la televisión y es capaz vaya se ha sacado una posición en el tío cabrón con perdón pero se la ha sacado o sea y yo soy incapaz pero por eso te digo y por eso he dicho en la introducción del podcast que estas son mis experiencias que quiero compartir contigo pero que probablemente te sirvan o probablemente no te sirvan esto depende de cada uno luego otra de las cosas que te quería contar es sobre la postura y es que algo que siempre nos ha metido en la cabeza es el tema de la ergonomía esto de estar bien puesto en el en tu puesto de trabajo yo tengo una buena una buena silla de trabajo no la compramos adrede porque sabíamos que íbamos a pasar mucho tiempo cara al ordenador y la verdad es que es algo que me ha venido muy bien el problema es que de vez en cuando me escurro si sueles trabajar con el ordenador sabrás a lo que me refiero que tú digamos que el trasero empieza pegado a la silla y poco a poco termina casi en el borde esto intentó corregirlo inmediatamente pero de vez en cuando pues oye me encuentro en la situación que no debo de estar así y evidentemente esto pasa factura al final del día si no he estado como debía de estar pues me duele la espalda pero bueno estos son las menos de las veces porque ya te digo que soy bastante estricto en esto de vigilar mi posición en el en el vaya de la cara al ordenador en la silla pero bueno de nuevo te digo que igual que todo tenía un compañero durante la carrera que el tío se sacó toda la carrera pero absolutamente toda la carrera tumba en la cama pero es que era para verlo pero para verle hacer no solamente eso sino los problemas de ampliación de matemáticas que los hacía el tío cara a la pared o sea tumbado en la cama y escribiendo cara a la pared o sea que imagínate que te digo que esto de la postura pues que evidentemente depende de cada uno luego sobre el tema de las comidas otra de las cosas que te quería contar este es uno de los problemas que normalmente me enfrento primero porque no sé qué hacer o no sabía qué hacer y segundo porque siempre recurro a lo mismo cuando no sé qué hacer a mí me gusta mucho la verdura entonces si ese día como solo pues normalmente termino por comer o col o coliflor o alguna cosa de esas que realmente no tengo que dedicarle tiempo la pongo al vapor y punto pelota y ya está y con eso he comido sin embargo hace ya algún tiempo que vengo escuchando un podcast que te recomiendo muchísimo que es cocinando o comiendo con maría te iba a decir cocinando no es comiendo con maría te dejo en las notas del podcast un enlace en la que en el en este podcast que lo vengo escuchando desde hace tiempo habla una de las cosas que trata es el batch cooking es algo que realmente me ha cambiado un poco la vida estamos introduciéndolo poco a poco mi mujer y yo en nuestra forma de pues eso de organizarnos porque realmente nos nos ayuda mucho en qué consiste el batch cooking bueno pues básicamente esto del batch cooking consiste en pegarte la paliza el sábado a cocinar y ya tienes la comida hecha para toda la semana la metes en tupper la congelas y a tomar por el saco de todas maneras esto es explicado pues con mis palabras de una persona tecnológica que pues come porque tiene que comer básicamente bueno no es exactamente así pero con lo cual yo te recomiendo encarecidamente que escuches el podcast de comiendo con maría porque es realmente interesante y seguro que sacas más de alguna idea muy entretenida bueno como te decía pues esto del batch cooking está empezando a formar parte de nuestras vidas y ahora más todavía y la ventaja de esto es que si te levantas o sea si sacas lo que te toca comer en el momento o sea en el momento por la mañana simplemente tienes que calentarlo a la hora de comer esto tiene varias ventajas muchas ventajas solamente tienes que escuchar todas las ventajas que te cuenta maría en su podcast pero te puedo decir primero que te tienes que organizar porque tienes que preparar todos los menús de la semana segundo tienes que comprarlo y ya compras con conocimiento y tercero no te ponen nervioso pensando qué es lo que vas a comer simplemente lo tienes que sacar del congelador y luego hacerlo o sea que con esto y a mí que me aporta pues a mí me aporta muchísimo porque no me tengo que salir antes empezar a preparar comida simplemente es sacarlo a descongelar y ya está a ver que se me ha atascado por dónde iba bueno esto es más o menos un poco todo lo que hago todo cómo me organizo cómo funciono y como has visto te he contado casi todo mi día lo malo bueno lo malo del tema este es como he dicho que somos seres humanos y somos personas somos seres sociales seres que necesitamos relacionarnos y esto es algo que llevo mal sinceramente llevo bastante mal en el sentido de que si bien la primera semana en la que estoy en remoto lo sobrellevo con bastante comodidad y bien digamos porque estoy bastante ocupado la siguiente semana la segunda semana normalmente se me empieza a hacer sobre todos los últimos días bastante cuesta arriba bastante cuesta arriba porque básicamente pues no tengo trato con mucha gente y ahora este es básicamente el problema que vamos a encontrarnos todos que vamos a tener muy poco trato o ningún trato con nadie o sea básicamente con nuestra pareja o con nuestros hijos todo depende pero esto es un problema y es un problema que tienes que tener en cuenta y es un problema que pues un poco con el tema del teléfono que te he comentado anteriormente pues he sabido o he conseguido sobrellevar más o menos pero ya veremos al final de estas dos próximas semanas cómo lo llevamos todos porque 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 va a ser complicado me imagino que terminaremos por atiborrarnos a cervezas el día que levanten el estado de alerta en fin esto es un poco por lo que te quería contar lo que es mi trabajo en remoto en qué consiste cómo lo hago y cómo me organizo yo sobre todo lo que yo creo que es más importante por lo menos en mi caso es el tema de la rutina el tema de distinguir claramente entre el ocio del trabajo y esto como te digo lo hago básicamente a base de estar vestido como una persona vaya como si fuera a la oficina básicamente y no ni en pijama ni en chándal porque es la forma que me ayuda a mí y luego un poco el tema de la organización que yo creo que es lo más importante y sobre todo no tener distracciones porque si no ya te puedes te puedes morir en fin más o menos esto es lo que quería contarte espero que te sirva de ayuda o por lo menos que te dé alguna idea si es que te sirve me interesa por supuesto conocer tu opinión cómo te organizas tú si ya trabajas en remoto y si trabajas en remoto qué cosas haces porque es probable que alguna de las que tú hagas me interesan a mí para modificar mis rutinas o para mejorarlas en fin espero que llevemos todos bien porque la situación pues está un poquito bueno está bastante mal que le vamos a que te voy a decir que tú ya no sepas espero que te haya gustado el podcast de hoy te recuerdo que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que en esta red de podcast puedes encontrar maravillosos podcast y que ahora tienes una buena oportunidad para disfrutar de ellos por lo menos para entretenerte ya que no tenemos mucho más que hacer pero bueno son podcast fantásticos y que puedes escuchar o puedes suscribirte a esta maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana aunque sea encerrado en casa y poco más que decirte y si puedes ser con linux pues mejor que mejor que te voy a decir un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y y ¡Gracias!